Adiós, Yusy Fields. Yusy Fields es uno de los mayores ponzis de los últimos años y se acaba de demostrar. Han empezado el éxito de Scam bloqueando Retiros, el clásico final de los ponzis. Y yo aviso en mi canal de YouTube, pero como pasa siempre que destapo ponzis, me atacaron muchísimo. Que si no tenía ni idea que con este me iba a confundir, y bueno, el tiempo ha vuelto a darme la razón. Y a partir de ahora os digo lo que va a pasar. Yusy Fields intentará decir que no pasa nada, que todo está bien, que es un problema temporal, que no hagáis caso a quien habla mal del negocio. Todo para que no cunda el pánico y les dé tiempo a irse poco a poco. Los que están dentro y no pueden sacar su dinero no les va a quedar otra que esperar. Entre toda esa gente saldrán algunos fanáticos que no quieran aceptar la realidad. Esos me volverán a atacar. Esto es tal cual lo que va a pasar porque lo he visto muchísimas veces en todo el tiempo que llevo desmontando ponzis. Pero la realidad es que no volverá a la normalidad. Y si pasara en el mejor de los casos, ya nadie se fiaría de este pseudo negocio. Y ese sería el fin, puesto que este tipo de negocios depende constantemente de la gente que va entrando. Así que...